Aquí, Señor, presente en la Eugenicía, te pido por todos nuestros hermanos católicos y hermanos próximos a la fe católica, para que seas tú el punto de unidad al que todos miremos y busquemos unirnos como verdaderos hermanos. Sé tú nuestro alimento, ese alimento que cada vez uno lo desea más, porque deja un dulce gusto en el paladar. Que seas tú, Señor, el que alimenta nuestra alma. Deseemos recibir la Eugenicía, para que Él fortalezca nuestra alma, para que Él sea nuestro alimento en este peregrinar hacia la vida eterna. Sé tú, Señor, nuestro Dios. Te alabo y te bendigo por todas las bendiciones que derramas sobre tu pueblo. Que nosotros seamos dóciles a tus inspiraciones, para que tu gracia sea correspondida en mi vida. Que esta peregrinación, que este salir contigo por las calles, no solamente quede en este momento, en este día, quede impreso en nuestra alma, y que cada vez seamos nosotros portadores de Cristo, Cristo por hoy, portador de Cristo en nuestra alma, y que seamos testigos de tu amor unos con otros. Danos la gracia de esta perseverancia en tu amistad. Les diste expande el cielo, y en sí cumplir de todas las bendiciones.